Música Bueno, me llamo Cecilia Godoy, hace que vivo en el barrio exactamente 24 años, unos 24 años que vivo en la esquina de 24 y 89, allá por el año 2000 comenzamos con todo el tema social, a trabajar con las personas del barrio, a hacer relevamientos, con comedor, copa de leche, ropero comunitario, peluquería comunitaria, en fin, muchas cosas hemos estado haciendo. Soy una persona que necesita mucho de los afectos, necesito de los otros humanos, necesito hacer este intercambio, conversación con alguien, es necesario para mí. Creo que es una manera de edificar, de construir, el diálogo dicen que acerca los caminos, y entonces creo que uno que tiene la oportunidad de poder conversar, de poder dialogar, no tiene que desperdiciar esos momentos, momentos que no vuelven, ¿sí? Estoy convencida de que si yo hago algo en mi casa, se tiene que ver en todos lados, no solamente entre nosotros, sino los que no están con nosotros, también tienen que verlo para que nosotros podamos obtener las críticas. Mucha gente sufrió consecuencias con el tema de la pandemia, consecuencias por no poder ir a trabajar, por ende al no ir a trabajar, el alimento a su familia, el poder llevar dinero a su casa. En el tema salud también hubo esa parte de que estornudaba a alguien y vos pensabas, ay, tiene COVID y yo justo pasé por ahí, toda esa cosa, ¿no?, que te embarga porque uno no sabe, es la ignorancia sobre el tema. Al recibir uno un poco más de información, tal vez que el resto, por el tema de las reuniones que hacemos, con distancia social, con el barbijo, y entonces vas transmitiendo a la gente, a la sociedad con la que te mueves ahí, vas transmitiendo que con los cuidados que hay que tener, que si nos cuidamos podemos seguir hablando, que no nos debemos juntar tantas personas, que no estemos en lugares cerrados, sino abiertos. Los datos que estamos buscando son para las organizaciones que participan de la mesa. Los datos tienen que ver con temas de salud, pero después no hay salud, son los temas que diga el barrio. También tener paciencia por aquellos que no comprenden la situación, porque hay personas, más cuando estamos hablando de adultos mayores, al adulto mayor le cuesta mucho comprender esta situación que no lo asimila, ¿no?, y entonces uno debe de llevarle la tranquilidad como trabajadora social, como referente barrial, como todo lo que uno hace. Pero vi que las personas se fueron amoldando, de a poco se fueron amoldando, a lo primero sin comprender mucho todo esto nuevo para nosotros, ¿no? Y después se fueron amoldando a tal punto de que hoy ya es un poquito más normal, un poquito más normal. Una de las cosas que creo que es más difícil es nuestra misma personalidad, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? Entonces eso era una situación difícil, más que cuando uno vive en un barrio, está acostumbrado a hablar con el vecino, acercarse, hacerse una broma, un chiste, un abrazo y por qué no un beso de buen día, buenas tardes, hasta luego. Y bueno, eso creo que costó muchísimo, costó muchísimo porque ya es algo habitual en nosotros, ya forma parte de nosotros. Tenemos que dejar un poco el egoísmo de lado, el individualismo, y trabajar en conjunto, en equipo, para un bien común. Gracias por ver el video.